¿Qué es el cable de comunicación de la silla 2? También se va a hacer el ensayo no destructivo de todas las mordazas de las aerosillas, que es un ensayo que hace muchos años no se hace y por seguridad este año la empresa consideró hacerlo. Así que bueno, y también mejoras en la infraestructura, en los edificios, se adquirió material de pista nuevo para que este año haya mejor y sea mejor vestida la montaña para que los visitantes de a poco vayan viendo todos los cambios que se están haciendo en el cerro. La confitería está terminada y bueno, y esperamos finalmente por fin este año poder inaugurarla y que la gente, los visitantes y los locales puedan ver y disfrutar de un edificio que es modelo en los centros de esquina argentina. Hoy la autoridad concedente de la olla es el Ministerio de Producción, pero igualmente, bueno, por ser una actividad turística, tenemos contacto con el Ministerio de Turismo, en su momento hablamos de posibilidades de promoción conjunta, además hay un diálogo con los dos ministros, el Ministro de Producción por el hecho de que desde la parte formal son la autoridad concedente del centro de esquí y con el Ministerio de Turismo, porque bueno, somos una actividad turística. ¡Gracias!